Esto es un featuring, es una colaboración y hay que todas las bandas de alguna u otra manera nos colaboramos, así que no dudan en alguna vez optar con nosotros. Esto es parte del nuevo videoclip, gracias a Contrainforma por la realización de esto de manera colectiva y comunitariamente, esto es destruye las jaulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!